Música ¿Qué tal? Muy buenas, saludos a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web ONUVA Actual. Sean bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas de esta casa. Hoy vamos a centrarnos en el mundo de la cultura y más en concreto en el del sector de la música. Para ello tenemos con nosotros como invitada hoy en nuestro plató a Fátima, más conocida artísticamente como Fan Fatene. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Y que podamos hablar un poco de música, quizás un sector que hay que decir que evidentemente también está sufriendo mucho los estragos de esta pandemia. Si te parece, Fátima, tendremos tiempo durante la entrevista para analizar cómo el coronavirus está afectando al sector de la música, pero bueno, antes me gustaría darte la posibilidad de que te puedas presentar y que puedas explicarnos en qué consiste tu trabajo. Fátima, ¿desde cuándo estás dedicada al mundo de la música? Bueno, pues yo la verdad que siempre he estado muy ligada a la música, he estado dando clases de canto, he estado actuando, haciendo más covers y cosas así, y sería hace cinco años cuando yo empecé ya a componer mis propias canciones, a contactar con diferentes músicos o artistas que hacían instrumentales, y bueno, oficialmente lancé mi proyecto FanFaten hace dos años, en Manchester, porque bueno, quería estar como en un lugar que no fuera España, intentando como expandirme un poco más en eso. ¿Cómo es ese momento en el que decides, bueno, la música tiene que ser mi profesión, voy a lanzarme a ello? Es que, como te digo, yo realmente siempre he estado muy muy ligada a la música, entonces realmente siempre me he dedicado a la música de alguna u otra manera. Antes de, digamos, de lanzar mi proyecto oficialmente, yo he estado, estudié periodismo y comunicación visual, entonces he estado escribiendo en diferentes medios de comunicación y revistas que eran especializadas en música. ¿Cómo es el papel que juega la familia en todo esto? Entiendo que el apoyo es importante, no sé si lo has tenido, ¿no? Cuéntame. Sí, la verdad que sí, he tenido suerte de tener apoyo de mi familia, mi padre siempre ha sido muy muy melómano, él sí que es verdad que se ha mantenido como un poco más al margen, pero sí que lo veo ahora como más animado, me pasa referencia, me pasa muchas canciones y mi madre, bueno, mi madre es como mi fan número uno, siempre me ha apoyado para ello, incluso yo diría que ella tiene muchísimo que ver con que yo esté haciendo música hoy en día, sí, sí. Bueno, eres de Huelva, pero me contabas antes de empezar esta entrevista que actualmente estás residiendo en Manchester, cuéntanos cómo es aquello. Pues, bueno, yo estuve en Huelva mis primeros años, ya con 17 me fui a Madrid a estudiar y eso, y hubo un periodo en el que allí estaba como un poquito perdida, tenía que probar cosas nuevas, quería mejorar mi inglés y quería pues también expandirme un poco musicalmente, porque como que la escena en España la veía muy muy pequeña y como muy marcada, y bueno, fue así como dije, voy a probar fuera a ver qué tal, y la verdad que es bastante bien, bastante bien. Dices que el tema de la música en España está un poco más cerrado, ¿cuál es tu valoración de cómo está en este caso en la provincia de Huelva? Es complejo, porque yo realmente sí que veo que hay un movimiento en Huelva y hay mucho talento, y muchos artistas muy talentosos, pero creo que hay un gran problema en muchas provincias de España, no solo en Huelva, que a lo mejor viene un poco motivado por esa falta de apoyo a la escena cultural, tanto a promotores como a artistas, como subvenciones a lo mejor para promocionar el arte, y entonces como que eso crea muchísimas dificultades y yo creo que incluso falta de interés por mucha gente de decir, ¿para qué a lo mejor voy a hacerlo si no voy a tener cierta salida o cierto apoyo? Y ese es el mayor problema que yo quizás veo aquí, porque no veo falta de talento para nada, y veo muchas ganas, lo único que es difícil, es difícil. Estamos en la era de las nuevas tecnologías, en la era de Internet, ¿qué papel juegan las plataformas a la hora de promocionar e impulsar vuestro trabajo? Pues es muy importante, o sea, yo considero que, por suerte o por desgracia, las plataformas hoy en día se han convertido en una herramienta imprescindible para cualquier artista, ya no solo musical, o incluso para cualquier marca que no se dedique al arte, necesitas redes sociales al final para expandirte, y yo creo que esto, en referencia a la pregunta anterior que me decías de Huelva y tal, pues también ha resultado muy positivo para muchos artistas de aquí, que a lo mejor han visto que tenían como una ventana, ¿no?, para mostrarse a otro público que estuviera fuera, o de otras ciudades, o de incluso otros países, y tener como más oportunidades. Ha cambiado quizás un poco la manera en la que los cantantes, los artistas, os intentáis dar a conocer, ¿no? Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Pablo Orrán, ¿no? Se dio a conocer antes en redes sociales, antes de que la gente conociera su trabajo, esa es un poco la línea que se está siguiendo ahora, el aprovechar esas redes sociales para impulsar el trabajo. Sí, totalmente, y de hecho, cuando te digo que, por suerte o por desgracia, es porque también yo creo que ahora mismo el arte, para, digamos, para expresarse, o para que a un artista a lo mejor le escuchen, ¿no?, también hay un fuerte componente personal, ¿no?, digamos, de marca personal, que al final eso todo viene promovido por las redes sociales, ¿no?, un poco la estética que lleves como artista, lo que digas, tus opiniones, eso al final es como un combo que junto a tu música, pues, transmite algo a la gente, ¿no?, y hace que alguna gente se sienta, pues, más afín a ti o menos afín a ti y a tu música. ¿Qué clima es el que se vive en Manchester en lo que se refiere al mundo de la música? ¿Qué diferencias encuentras allí con respecto a lo que tenemos aquí? Bueno, no me gusta hacer esa comparación porque parece como que a lo mejor pongo a Manchester por encima de Huelva, en este caso, cuando no es realmente así, pero sí creo que allí hay dos factores muy importantes que son que hay muchísimo más apoyo al arte y luego muchísimas más oportunidades porque, por ejemplo, allí hay bares, casi todos los bares apuestan por la música en directo, entonces tú a lo mejor no necesitas ser un artista que tenga muchísimas reproducciones o muchísimos followers o lo que sea para poder, digamos, dar directos y cantar y, bueno, poder mostrar tu música. Y luego también considero que Manchester en concreto, ¿no?, porque habrá otras ciudades del Reino Unido que no sean así, pero Manchester y Londres son dos ciudades muy cosmopolitas, con muchísima riqueza cultural de diferentes países y al final eso, quieras que no, como que crea un ambiente muy propicio para que se creen sinergias y para que haya una riqueza artística bastante importante. Si tienes que elegir, ¿prefieres cantar en directo para la gente o prefieres el trabajo en estudio? Difícil pregunta, es que creo que son totalmente diferentes las sensaciones que... Yo creo que prefiero el trabajo en estudio, pero porque disfruto mucho del proceso creativo, me gusta crear, me gusta expresar mis ideas y realmente es ahí donde se cuecen las cosas, donde tú te pones a prueba creativamente, por así decirlo. Lo cual no significa que no disfrutes también cantando en directo, ¿no? No, no, incluso también puedes experimentar en los directos e improvisar y tal, pero como que el proceso creativo lo disfruto mucho. Fátima, cuéntanos, ¿en qué proyecto estás ahora mismo? ¿Barcada? ¿Musicalmente? Sí, musicalmente, claro. Vale, pues como a corto plazo, ahora mismo... O sea, yo es que lancé mi proyecto, como te dije, hace dos años, ¿vale? Entonces, a lo largo de estos dos años, yo lo que he estado haciendo un poco es encontrar mi propio estilo o mi propuesta formal en base a testear un poco, ¿no? Sí que es verdad que yo no me cierro a ningún género porque tengo muchísimas referencias ahí, me resulta imposible, pero he estado como probando diferentes cosas y viendo cómo la gente o la gente que escucha mi música reaccionaba a ello. Ahora sí que vienen dos temas a partir de enero de 2021, que son más una presentación formal de lo que yo puedo ofrecer o quiero hacer con este proyecto. Para quien no te haya escuchado nunca, ¿cómo definirías qué es tu estilo musical? ¿Qué tipo de música es la que tú desarrollas? También es complejo porque, como te digo, no me cerraría... no podría decir que me cierro a un solo estilo, pero bueno, sí que hay un fuerte componente de R&B en mi forma de cantar, pero bueno, luego yo colaboro con diferentes artistas musicales y un poco suelo elegir géneros que me gustan, pero ya te digo, tengo canciones que son de UK Gara, pero tengo canciones que son más dancehall o un poco más R&B. Y lo que sí, en mi forma de cantar hay un fuerte componente claro de R&B, que intento mezclar con diferentes estilos. A la hora de cantar, Fátima, ¿qué es más importante, el aprendizaje o el talento innato? A ver, yo considero que el aprendizaje, porque una persona puede tener talento y no saber aprovechar ese talento, o incluso puede tener talento y perderse en el proceso de aprendizaje, ¿no? Pues por distintas razones, soberbia o falta de confianza o miedo a experimentar. Entonces yo sí que considero que algo que todo artista necesita, sí o sí, es un proceso de aprendizaje. Y de hecho hoy en día vemos que hay artistas que a lo mejor no tienen ese talento musical al 100% realzado, pero luego saben sacarle mucho partido a los recursos que ellos tienen, tanto la voz, como instrumentalmente, musicalmente, como estéticamente. Entonces sí que considero que el proceso de aprendizaje es más importante. Fátima, ¿qué opinión te merecen todo este tipo de programas, de concursos, de televisión? En lo que se supone que artistas de reconocido prestigio seleccionan a jóvenes talentos, se les promociona... Luego muchos de ellos caen en el olvido. No sé qué opinión te merecen este tipo de programas. A ver, yo tengo una opinión un poco compleja también al respecto de esto. Considero que son positivos en el sentido de que, bueno, al final ofrecen oportunidades a jóvenes que normalmente no llegarían ahí, porque ya no es solo la posibilidad de que te escuche toda España, sino que estás trabajando con artistas que tienen ya una carrera profesional o un bagaje profesional complejo. Pero sí que es verdad que a lo mejor también puede resultar negativo desde el punto de vista de que al final tú como artista que te presentas a uno de estos concursos, estás dejando que tu talento sea valorado por opiniones subjetivas. Entonces, yo que esté, tenemos el ejemplo de... A ver, no quiero hablar de Rosalía porque todo el mundo habla de Rosalía, pero tenemos el ejemplo de Rosalía en La Voz, creo que fue, que nadie dio un duro por ella y luego ella por su cuenta a los años consiguió decir que eso no era así. Entonces sí que creo que a lo mejor puede condicionar a cierta gente, pues de mala manera, pues en el sentido de los juicios, que alguien te diga que no vales y tú te creas que no vales cuando en realidad no tiene por qué ser así. ¿Tienes algún referente musical, algún espejo en el que te gusta mirarte? Tengo muchísimos. Por ejemplo, yo antes me identificaba mucho con una artista americana que se llama Doja Cat, pero sí que es verdad que ahora conforme ella ha ido creciendo como artista me he alejado un poco más de esa identificación. Pero tengo muchísimos referentes desde artistas de electrónica, de House, como Frankie Nuckel, que utilizan muchas vocales del disco y de la música negra y tal, como artistas ya más de R&B, Jenny Aiko, esta chica que te digo Doja Cat, y en España también artistas de electrónica, pero si tuviera que decir así artistas urbanos como más parecidos a lo que yo hago y tal, pues diría Deva, que es una chica de creo que es de Santander, y es que tengo muchísimos artistas. También, por ejemplo, C. Tangana me resulta una referencia, una persona con la que me identifico musicalmente en muchos aspectos, en otros no. Y es que tengo muchísimos, no podría seleccionar uno o dos. Fátima, ¿de qué manera esta pandemia del coronavirus ha irrumpido en el mundo de la música? Personalmente, ¿a ti cómo te ha afectado? Pues yo creo que la pandemia nos ha afectado a todos, pero también por encontrar algo positivo, veo que de todos los retos que está proponiendo, al final podemos aprender algo, ¿no? Y que al final en este tipo de situaciones, como que pone a la gente en la tesitura de tener que pensar en alternativas, en nuevas ideas, y yo la verdad que lo estoy viendo, estoy viendo qué está pasando, ¿sabes? Veo que, por ejemplo, en referencia a la escena cultural, están surgiendo como nuevas propuestas artísticas, pues que tiran más, a lo mejor, del formato online, o que utilizan más la potencia de las redes sociales, veo live streaming que juegan mucho con los efectos especiales, etc. Entonces, sí que creo que nos está afectando, porque realmente ya no se pueden dar conciertos, están cerrando muchos bares, la hostelería se está viendo muy afectada, pero también lo veo como una oportunidad, pues, de crear propuestas nuevas, y sinceramente yo creo que ya era hora, ¿no? Porque somos una sociedad que ya es 100% digital, y parece como que en algunas cosas sí, pero en otras no. Entonces, esto nos va a venir bien en el sentido de proponer un nuevo entorno cultural digital. Pero, en tu caso, ¿la pandemia ha ralentizado tus planes de trabajo, tus propuestas? Sí, totalmente, vamos, desde el punto de, por ejemplo, hacer un vídeo, pues, ha sido muy complicado. Yo hay vídeos que he tenido que tirar para atrás, pues, por el hecho de que a lo mejor no se podía rodar porque había límite de personas, o estaba todo cerrado, por ejemplo, ahí en el Reino Unido. Pero, ya no solo con vídeos, a la hora de dar, por ejemplo, directos, pues, no hemos podido dar directos, que es una de las cosas que más nos gustan los artistas, ¿no? Porque no hay, en el sitio no se puede. Entonces, sí, pero bueno, yo he intentado aprovechar este tiempo para formarme, para explayarme creativamente, sacar nuevas ideas, lo veo como un momento de prepararse para cuando la cosa esté más tranquila, pues, poder volver al rodeo con mucha más fuerza, con nuevas ideas, nuevas canciones y nuevo material. ¿Crees que las administraciones han hecho lo suficiente para apoyar al mundo de la cultura y al sector de la música en estos tiempos de pandemia? No, no, no. No, y creo que en el caso de aquí de España, a lo mejor comparando con allá donde estoy, se han quedado muy, muy, muy atrás, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no quiero comparar, pero al final tengo que comparar porque estoy viviendo en dos escenarios diferentes. Y, por ejemplo, allá se han dado muchas ayudas a la hostelería, se han hecho ofertas a los usuarios, ¿no?, a los consumidores para promover un poco, para poder un poco realzar la hostelería, ¿no?, con todo lo que estaba pasando. Aquí sí que veo que el sector de la hostelería, que al final está muy ligado al del arte, porque la mayor parte de eventos y tal se suelen realizar en locales hosteleros. Y yo veo que aquí como que se los ha dejado un poco a la interperie, ¿no?, con el culo al aire, por así decirlo. Y da mucha pena, da mucha pena y la verdad que no sé, yo no sé cómo se va a hacer aquí para, no me quiero poner negativa, pero no sé cómo se va a hacer para remontar en el año que viene o en dos años. Bueno, Fátima, comentabas que para este próximo año se podrá ver algunos de tus nuevos trabajos, ¿se profundiza un poco más en ese aspecto? ¿Qué trabajos son los que se van a poder ver en 2021? Pues es que no puedo contar mucho porque, como te digo, es un poco sorpresa, ¿sabes? Como que es mi propuesta formal y yo te diría que es incluso, yo creo que hemos inventado un género, ¿sabes? Que realmente, sí que es verdad que hoy en día no existen los géneros porque todo se mezcla un poco, pero creo que hemos conseguido un sonido muy, muy, muy diferente, que no hay nada que suene parecido. Yo estoy, todos estos meses he estado comparando, escuchando y creo que hemos conseguido un sonido nuevo, vocales con sentimientos, ¿sabes? Que al final digan cosas o cuenten algo y estoy muy contenta con ello y vendrán proyectos musicales con sus respectivas visuales, videoclips y tal. ¿Hay fechas de lanzamiento concreta? No hay fecha de lanzamiento concreta por todo lo que te digo del coronavirus, que como que tenemos que jugar un poco a contrarreloj y con tiempos, pero sí puedo decir que va a ser para finales de enero. Perfecto, pues Fátima, vamos llegando al final de la entrevista, pero bueno, ¿tienes ahí la cámara de más TV Huelva y de Nuba actual, por si quieres dirigirte a los onubenses? Pues nada, deciros que muchísimas gracias por traerme aquí vosotros y a los onubenses, pues desearles lo mejor, muchísimo ánimo para lo que viene. Yo creo que ya queda poco y no desmotivarnos en el proceso y seguir creyendo que se puede, porque siempre se puede. Y nada, saludos. Y que estén pendientes en 2021 de tu trabajo, ¿no? Y que estéis pendientes, por supuesto, que escuchéis mi música y que os pongáis la mascarilla. Perfecto, pues Fátima, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias. Saludos también a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web Onubá actual. Más TV Huelva y de la web Onubá actual. Gracias por ver el video